...negativo, que es precisamente el de... hay una especie de colonización que viene de parte de Estados Unidos que se ha ido apoderando de nuestras costas, se ha ido apoderando de buena parte del comercio, sobre todo en Baja y en Baja Sur, que realmente nos afecta, ¿sí? Y uno de los intentos de este proceso es precisamente el que se quite el nombre California y se deje simplemente el Baja, cuando realmente el nombre California es originario de aquí, de esta tierra. Y posteriormente llegó a la actual California estadounidense. En esta plática les voy a dar una... vamos a observar una serie de mapas y vamos a ir, ahí les voy a ir explicando cómo es que el nombre California va evolucionando y cómo es que llega aquí. O sea, este estudio es esencialmente cartográfico. O sea, estuve analizando varios miles de mapas, siguiendo el nombre California, cómo se va dando en esta tierra. Y vamos a comenzar con este. Este es antes del descubrimiento de California. De hecho, este mapa es de 1507. Este es de Martin Watzemuller, uno de los grandes cartógrafos de inicios del siglo XVI. Y esta pequeña parte es Norteamérica. Aquí, si se fijan, se ve el Golfo de California muy mal presentado, la península de Florida, en frente de ellos Cuba. Y si se fijan, la parte de la costa del Pacífico se dice que es incógnita. En 1507 todavía no se había descubierto la costa del Pacífico de América, únicamente del Atlántico. Y todos los navegantes estaban buscando en forma frenética cómo pasar al Pacífico para poder llegar a la Tierra de las especies, concretando así el sueño que originalmente tenía Colón en 1492, pero que no lo pudo concretar porque se topó con el continente americano que era totalmente desconocido para los europeos. Este mapa es de 1519. Aquí ya se ve con mucho mayor precesión el Golfo de México. Se ve la península de Guilherme, se ve Cuba. Y este mapa es precisamente del año en que Hernán Cortés sale de Cuba para llegar a Mesoamérica y comenzar dando inicio al proceso que eventualmente concretó con la Fundación de México, la derrota de los aztecas y la Fundación de México. Pero inicia también un tercer proceso muy poco estudiado y muy poco dado a conocer, que es la exploración del Pacífico mexicano. Miren, este mapa de 1523, si se fijan, toda la costa del Pacífico de América, casi toda se está desdibujada porque no se había explorado. Solo se ve un poquito de Centroamérica, que ya se habían iniciado exploraciones alrededor de Panamá, y en el extremo sur se ve el Estrecho de Bering, que fue cruzado por Magallanes, el Estrecho Magallanes, perdón, que fue cruzado por Magallanes precisamente en 1520. Entonces, Cortés, una vez que conquista a los aztecas, a los dos meses, inicia el descubrimiento del Pacífico mexicano. Aquí está otro mapa, así que donde se ve que ya se comenzó a explorar la costa sur del Pacífico de México. Vean cómo la mayor parte está desdibujada en Occidente. Pero este proceso se inicia en las costas entre Chiapas y Oaxaca, de hecho desde Guatemala. O sea, comienza desde sur al norte. Es un proceso que duró 20 años y culmina precisamente con el descubrimiento de la península de California. Aquí estamos viendo cómo se vieron los primeros años de este proceso, cómo fueron explorando la costa del Pacífico de México a partir de la conquista de los aztecas. O sea, las primeras exploraciones se hicieron por el rumbo de Tehuantepec, en Oaxaca, y luego encuentran Acapulco, Cihuatanejo, comienzan a explorar la costa de Michoacán, Colima, hasta llegar a Sinaloa, a Culiacán. Todo este proceso lo inicia Cortés con sus capitanes. Él participa personalmente, pero envía una serie de capitanes para ir consolidando la expansión de la Nueva España. Miren, aquí se ve este mapa de 1524. Ya se ve un avance en el perfil de la costa del Pacífico de México. Observen que se ve Yucatán como isla. En los primeros años de la presencia hispana pensaron que Yucatán era una isla. Incluso pensaron que allí podría haber un paso que uniera el Atlántico con el Pacífico al inicio de Centroamérica. Aquí se observan bajas, ya se avanza un poco más. Entonces, la intención de Cortés era explorar lo más que se pudiera el Pacífico hacia el norte, hacia el sur. Otros españoles habían iniciado la exploración de Centroamérica y en Sudamérica, los hermanos Pizarro, con la conquista del Perú, ya habían iniciado la exploración de América del Sur. Entonces, Cortés inicia lo que es hacia el norte, comenzando por la costa de México y procurando seguirle más allá. A partir de 1532, Hernán Cortés manda una serie de navegaciones hacia el Pacífico, más allá de lo que habían encontrado en Sinaloa. Manda en 1532 la de Diego Hurtado de Mendoza, que explora toda la costa norte de Sinaloa. En 1533 manda a Diego Becerra, que es asesinado. O sea, hubo un motín en esa expedición. Se apodera de las naves Fortun Jiménez, el piloto. Y esta es la primera navegación que llega a la actual Bahía de la Paz. Estas son las que descubrieron inicialmente la península. Sin embargo, casi todos fueron muertos por los indígenas. Entonces, la siguiente navegación que hace Cortés, él la diría personalmente en 1535. Y aquí estamos viendo la ruta. Esa navegación, los barcos parten de Tehuantepec. Ahí había fundado unos astilleros, donde se construyeron más de 30 barcos, los primeros barcos construidos en México. Igual en Zacatula, que está donde desemboca el río Balsas, en los límites de Guerrero y Michoacán. Y esta es la ruta de la expedición de Hernán Cortés. Y que fue la segunda en llegar a la Bahía de la Paz, para intentar, fue un intento de colonizar. Cortés estuvo un año entre 1535 y 1536. Y este es el mapa que se deriva de esa navegación. O sea, exploran la parte sur del actual estado de Baja Argentina Sur. Si se fijan, ahí se ve Cabo San Lucas, se veía la Bahía de la Paz. Y hacia el norte se queda abierto, porque en ese momento no supieron si era isla o península. Hacia el norte, por el Pacífico, exploraron hasta la Bahía Magdalena. Y por el lado del Golfo de California, no sabemos exactamente eso, creemos que un poquito al sur de Loreto. Y ese es el mapa que se llevó de esa expedición. Y vean cómo se avanzó también la cartografía por el lado de la costa occidental de México, en la parte continental. Estas son, o sea, durante esa estancia de un año, Hernán Cortés manda varias expediciones por tierra. Y aquí está lo que van explorando. Por el norte llegan a Bahía Magdalena y por el sur, hasta el Cabo San Lucas, por distintas rutas. Fueron cuatro entradas por tierra las que hicieron con dos soldados. Y una de ellas duró 80 días, o sea, que se hicieron exploraciones extensivas. Y tuvieron numerosos contactos con los grupos indígenas. De hecho, los informes de estos soldados son los primeros informes sobre los grupos indígenas de Baja California. Y Hernán Cortés les da un trato bastante humanitario, o sea, contrario a lo que se piensa. O sea, al contrario, les prohibió a sus soldados absolutamente abusar de ellos, o sea, intentar cualquier tipo de abuso. Y a los que hicieron algo los castigó. Miren, como resultado de estas primeras expediciones, aparte del mapa que ya vimos, salió este otro mapa, donde ustedes, si se fijan, dice isla de Fernando Cortés. O sea, la península aparece como un grupo de islas. Porque, aunque esta navegación, o sea, en el mapa principal, no supieron ser isla o península, y se ve abierto hacia el norte, muchos supusieron que era isla. Y este mapa es orrepista, es orrepista. Se ve ahí, se ve abajo, esa raya oscura, que es la navegación de Magallanes, y al norte de ella se ve isla de Fernando Cortés. O sea, se refiere al descubrimiento de la península. O sea, este es el segundo mapa donde aparece nuestra tierra en la categoría mundial. Posteriormente, Cortés manda una tercera navegación, la de Francisco de Ulloa. Esa navega, recorre toda la costa del Golfo de California, desde Sinaloa, Sonora, llega a la desembocadura del Colorado, recorre toda la costa oriental, de la península, le da la vuelta por el Cabo San Lucas, y recorre la mayor parte de la costa del Pacífico, y lo hace hasta el paralelo 30. El paralelo 30 es por donde está Punta Baja, a la altura del Rosario, digamos como unos 60 kilómetros al sur de San Quintín. O sea, recorrió la mayor parte de la península. Y esta es la primera vez que hicieron la demostración de que California es una península. Estamos hablando de 1539-1540. Este mapa se publicó 1541 originalmente. Este mapa, aquí se ve la evolución cartográfica. Los tres mapas son del mismo cartógrafo, el de arriba es de 1541, el de más abajo es de 1544. Se ve el de más arriba, antes de que terminaran de explorar la costa del Pacífico Mexicano. Acá en el medio se ve cuando descubren la península, como un grupo de islas, y ya el último ya presenta como península. O sea, es todo esto como resultado de las exploraciones de Hernán Cortés. Y bueno, ya a partir de entonces, nuestra península empieza a salir en la cartografía mundial. Si se fijan, ahí ya se ve el perfil de México. Los mapas más antiguos, los atlas más antiguos son de 1544, como este. Ya podemos apreciar nuestro país en la cartografía mundial. Si se fijan, ahí se ve la ruta de Magallanes, de la primera vuelta al mundo. Este mapa es de Batista Agnés, uno de los principales cartógrafos del siglo XVI. Este mapa es el más antiguo que hasta ahorita hemos encontrado, donde aparece el nombre California. El nombre California está en la punta de la península y dice punta de la California. Ahorita les voy a explicar por qué llega. O sea, el nombre se dio primero en lo que hoy es el cabo de San Lucas. Se le llamaron punta o cabo de la California. Y después brinca al resto de la península. El mapa que les presenté antes es un detalle de este. Uno de los primeros mapas donde ya muestra ya casi, o sea, una buena parte de la costa del Pacífico de América. Es de 1545. Y en México ya se ve perfectamente delineado. Y lo que les decía, este mapa, 1570, ahí se ve el cabo California. El nombre California para la península aparece varios años después. Pero en los mapas más tempranos, la única California que aparece es la del cabo California. Hoy, cabo San Lucas. Si se fijan, aquí está otra vez el cabo San Lucas. El cabo California. Y les voy a explicar bien cuál fue lo que pasó. Cuando Cortés manda a sus soldados que exploran al sur, cuando llegan al cabo San Lucas, la lengua de piedra famosa, lo que remata con el arco de piedra, a los soldados la identificaron muy parecido físicamente a la descripción que hacen de la isla California en la novela Las Ergas de Esplandial. Recuerden que esa novela una parte se desarrolla en una isla llamada California donde vivían las Amazonas y la reina de las Amazonas era Calafia. Y en esa isla vivían, había muchos tesoros. Entonces, los soldados de Cortés cuando ven el cabo San Lucas, la lengua de piedra, y la descripción realmente encaja perfectamente bien con esto. Entonces, ellos dijeron, oye, esto se parece a California o esto es como California. Y entonces, deciden ponerle el cabo California y fueron los soldados de Cortés, no Cortés. Esa es la razón por la que mucho tiempo el nombre California solo aparece para el cabo California. Dían que Hernán Cortés no bautizó la tierra que estaban descubriendo. Cuando hubo un momento en que había que reaccionarse de alguna manera a ella los soldados de Cortés empezaron a decir es la isla del cabo California y rápido le quitaron eso de la isla del cabo California y le dejaron la isla de California y después península de California. este proceso de cabo California a la península de California se da en esa misma expedición de Cortés del año de 1535. Miren, este mapa es de 1587 y es el más antiguo que es localizado hasta ahorita donde la península ya es nombrada California. El cabo California también aparece si fijan abajo se ve el cabo California pero ya toda la península también ya tiene este nombre. Este mapa es de 1587 de Mateo Urbani uno de los cartólogos italianos también de aquella época. Este es otro mapa también de 1587 de Abraham Nortelius donde ya aparece el nombre de California aplicado a la península y observen cómo también el cabo California está señalado. Abraham Nortelius fue el que hizo los primeros atlas. En 1570 él hizo el primer atlas del mundo y después los fue actualizando o sea los publicó hasta ya entrado el siglo XVII y precisamente en la edición de 1587 una de las actualizaciones que presenta es esta la del nombre de California para la península. Aquí está otro mapa donde ya vemos a la península nombrada como California y observen que igual en la parte sur está el cabo California. El nombre de cabo California siguió apareciendo en los mapas hasta mediados del siglo XVII y es entonces que ya empieza a perdonar el nombre de cabo San Lucas que conserva hasta la fecha. Este mapa de 1570 fíjense cómo arriba dice Fernando Cortés descubrió es como le digo 1570 pues ese lapso hubo un lapso en que los mapas la península aparece sin nombre pero hubo muchos muchos mapas y entre 1541 que es el primero que aparece la península hasta 1587 que es cuando empieza a aparecer con el nombre California en ese lapso los mapas de la península o sea no había un nombre para la península pero varios cartólogos empezaron a asociarla con Cortés como este yo me imagino yo calculo que si el nombre California no hubiera aparecido la península se hubiera llamado península de Cortés o península del Marqués como el Mar de Cortés por ejemplo pero nada más que apareció el nombre de California que es un nombre muy mítico y por eso por eso siempre los mitos atraen más que las realidades después de las narraciones de Cortés la que envía a Ulloa en 1539 en 1540 fue la última que envió Cortés en 1540 Cortés se va a España y de ahí ya no regresa pero después en 1542 el rey Antonio de Mendoza manda la navegación de Juan Rodríguez Cabrillo para que explore más allá de lo alcanzado por Cortés y esta navegación llega hacia el paralelo 42 que son los límites de la actual actualmente entre Oregón y California donde se exploró toda la costa de la actual California y completó lo poquito que faltó de la península de Olloa lo explora Cabrillo que descubre San Quintín Ensenada San Diego y toda la costa de California aquí está el mapa de su ruta de exploración en este mapa se ve la península de California y se ve también la parte que exploró Cabrillo Cabrillo a la California no le puso ningún nombre él en su diario pone que él considera que California es únicamente la península y precisamente el índice de la península lo pone en Ensenada y después de Ensenada ya es otra región pero no le puso nombre sin embargo muchos cartógrafos de la época sí le pusieron un nombre ahí se alcanza a ver le llamaron el reino de Quiría uno de los objetivos de la navegación de Cabrillo era encontrar noticias de las siete ciudades de oro la ciudad de oro más importante se llamaba Quiría entonces él no encontró noticias pero los cartógrafos dijeron ¿saben qué? por aquí está por donde es que floró Cabrillo entonces ese fue el primer nombre que tuvo la actual California estudiante reino de Quiría o Quiría miren aquí se ve aquí se ve precisamente Quiría reino en el reino de Quiría y todos los nombres que aparecen ahí son los nombres que puso Cabrillo a la alta California y más allá a partir de donde está el unicornio marino toda esa tierra es fantasía es lo que se imaginaba en el carto alto esto ocurrió porque Cabrillo me lo dijo exploró hasta el paralelo 42 o sea el límite en teoría donde California explorar más allá de ese paralelo pasaron 230 años o sea hubo un lapso de más de 200 años en que los españoles dejaron explorar al norte de la alta California y muchos cartógrafos ese vacío cartilológico que se produjo lo llenaron con fantasías como este caso posteriormente miren este mapa es de 1595 si observan está ahí en la península de California e inmediatamente está Nueva León ahí se ve una ruta de navegación y es de un pirata inglés Francis Drake fue el primer pirata inglés que entró al Pacífico entonces este pirata inglés llegó a la alta California a la actual telefona estadounidense él no sabía que ya había estado ahí Rodríguez Cabrillo y le había tomado posesión entonces él toma posesión en nombre de la reina en un lugar que está cerca de San Francisco y le llama Nueva León y entonces aparece esa Nueva León de los ingleses y ese fue el segundo nombre que tuvo la California estadounidense y me quiero que observen aquí se ve la ruta de Cabrillo que ya hemos visto antes pero quiero comentarles que a partir del siglo XVII el virrey de la Nueva España manda una navegación la desigualdad de San Francisco que recorre toda la ruta de Cabrillo pero y la cartografía con mucho detalle su objetivo era encontrar un puerto donde en la costa de San Francisco donde apoyar el galeón de Manila la ruta de los danuebles se había establecido a partir de 1565 de Acapulco a Filipinas hacían tres meses pero en sentido contrario hacían hasta seis meses porque tenían que irse muy al norte agarrar la corriente del Curusivo y esa los llevaba justamente entre el paralelo 40 y 42 pero era una travesía muy larga y normalmente se moría la mitad de las tripulaciones porque los afectaban enfermedades la más importante era el escorbuto entonces para aliviar un poco esta difícil y peligrosa travesía deciden fundar un puerto lo más al norte posible y con ese objetivo mandan a Vizcaíno para que busque uno de esos puertos después de la navegación Vizcaíno recomienda la vallada de San Diego y la vallada de Monterrey verá que está como a 100 kilómetros de San Francisco San Francisco no la descubren de hecho San Francisco lo descubren hasta fines del siglo XVIII y no fueron navegantes fueron exploraciones por tierra después les voy a decir por qué entonces en esta navegación iban dos cartógrafos y uno de ellos el más importante frente de la navegación cometió un error muy grave él creyó hasta la altura del paralelo 42 hasta donde habían hasta donde habían llegado él creyó que ahí había un estrecho de mar que conectaba con el Atlántico y entonces dijo de Cabo San Lucas hasta el paralelo 42 que en realidad es una isla no una península y de esta manera extendió el nombre de California que estaba nada más para la península lo extendió hasta el paralelo 42 a lo que él suponía que era la isla y así durante todo el siglo XVII se pensó que la península que California era una gran isla y esta es la manera en que el nombre de California llega a la actual California estadounidense fueron 85 años después de que llegó a la península y así empezó a aparecer en la cartografía del siglo XVII y un poco en la del siglo XVIII también ya como como isla la isla de California vean como como este aquí ponen en el centro precisamente América sobre todo en Nueva España que era el centro de las rutas oceánicas tanto del Atlántico como del Pacífico de ese comercio que se dio desde Asia desde Filipinas que concentraron mercancías y riquezas de la India de China de las Molucas de muchos lugares las concentraron en Filipinas las mandaron a Nueva España se vendían y una parte se iba a Europa México fue el centro de ese comercio mundial tuvo una importancia muy grande en la época colonial aquí me faltó aquí un mapa pero bueno a partir de 1701 el Padre Quino demuestra nuevamente que la península California es península él exploró la cuenca baja del río Colorado la exploró con mucho detalle y se da cuenta que realmente era una península como originalmente se había descubierto y a raíz de sus descubrimientos empezaron los cartodorfos poco a poco a volver a poner como península a California sin embargo el nombre California no regresó únicamente a la península sino que ya quedó muy arraigado el nombre hasta el paralelo 42 y así quedó lo que hizo el Padre Quino es proponer que hubiera dos provincias la península fuera la California baja y la parte que no es península la parte ya pegada a tierra la llamó California alta no baja California vuelta a California sino California baja y California alta esa propuesta cuando él la propone no es acertada hasta 80 años después cuando Quino propone que California es península de momento muchos cartógrafos no lo aceptaron y estaba muy arraigado el concepto de isla y él propone sus primeros mapas donde recobra la península de California es de 1701 y no es hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando ya empieza a ser más aceptado y esta es parte de la enciclopedia de Roth la primera enciclopedia que hubo y ahí se discutía si era isla o península y se ponen mapas ejemplos de los dos tipos de cartografía la insular y la peninsular o sea todavía esta enciclopedia sale entre 1768 y 1772 fueron como 30 tomos y todavía ya muy entrado en el siglo XVIII se seguía discutiendo eso si era isla o península incluso miren este mapa ya es de 1786 ya se había descubierto ya se había explorado toda la poza de Norteamérica incluso hasta Alaska pero todavía había cartógrafos que seguían poniendo a California como isla esto ya es un cartógrafo muy despistado que no estaba tan actualizado para esa época ya casi era un punto que hubiera aceptado la peninsularidad de California miren cuando a partir del fin del siglo XVIII cuando uno demuestra a partir del siglo XIX que aquí no demuestra que es que es que es que es la nueva mesa ya los 14 dejaron de dibujar las fantasías en el siglo XVI donde no habían espacios llenos de las fantasías entonces ya los 14 comienzan a poner lo desconocida que era el noroeste de América como ven este mapa todavía les digo hubo 200 años los españoles dejaron de explorar el pacífico norte y esto refleja ese vacío y fue cuando ocurrió lo siguiente miren los rusos empezaron a explorar norteamérica los rusos se vinieron se vinieron expandiendo desde el siglo todo el siglo XVII desde la parte occidental hacia el este y ocuparon y ocuparon Siberia llegan a la península de Canchata y descubren el estrecho de Bering comienzan a también explorar descubren Alaska fue Vitus Bering un navegante danés que trabajaba para la corona rusa el que descubre el estrecho de Bering también descubre Alaska y comienza a explorar el extremo noroeste de América y los rusos se dan cuenta de la existencia de grandes manadas marinos de pieles finas y empiezan a establecer una serie de puestos de cacería y de tratamiento de las pieles logrando hacer un comercio importante cuando los españoles empiezan a dar cuenta de esta situación protestan sobre todo porque según los tratados de Tordacillas que fueron en 1493 toda la costa del pacífico de América estuviera explorada o no explorada le correspondía a España lo más que en el siglo XVIII ya esto era anacrónico y los rusos dijeron que explore aquí y se tendría primero y ellos comenzaron a explorar primero entonces fue cuando empezaron a reaccionar los españoles para seguir explorando el pacífico de Tordacillas es una única que hay en esta parte si fijan ahí se ve América rústica o sea ya la presencia rusa ya empezaba a secundar y vienen exploraciones hasta 1741 que exploran comenzaron a explorar buena parte de la costa actual de Alaska entonces la primera reacción de los españoles fue en ese momento ellos solamente habían ocupado o colonizado la península la fundación de las misiones de Baja California o Antigua California a partir de Loreto entonces deciden avanzar hacia la Nueva California o sea lo que había propuesto aquí no como California Alta avanzan desde San Fernando Melicatá el sur del Rosario hasta San Diego con Frecundí Pero Serra al frente y comienzan a fundar la cadena fueron 21 misiones en la Alta California a partir de 1779 en que se establece ya como una nueva provincia la antigua California o sea la California original fue ya como provincia fue establecida por Juan María Salvatierra a partir de 1697 entonces la presencia de los rusos motivó el avance hacia la Alta California y después más allá este mapa es de fines del siglo XVIII y muestra los territorios hispanos portugueses e ingleses y franceses en América y fíjense hacia el norte o sea toda la parte del norte que era lo que está en rosa que era parte de la nueva España en sumax o sea de hecho ahorita vamos a ver unos mapas cuando se reinicia la exploración de o sea cuando se establece la Alta California que iba a ser pero en los 42 hasta ahí había explorado Cabrillo pero a partir de 1774 los españoles retoman las exploraciones hacia el norte desde San Blas a Nayarit en un lapso de 20 años mandan más de 20 navegaciones que se cruzan de toda la costa de la Norte y de las de hecho de ahí todas las exploraciones se completaron todas las exploraciones del Pacífico norte y este es uno de los primeros mapas de hecho al principio cuando comienzan esas exploraciones este mapa creo que es de 1788 toda la costa norte que van descubriendo hasta Alaska la consideran parte de California o sea extinden el nombre de California hasta la costa de Alaska si se dice costa septentrional de la California sin embargo poco después era demasiado hasta extender California hasta Alaska entre 1789 y 95 establecen este se llama territorio de Nuka cuya base estaba en la isla de Vancouver ahí se ve ellos lo llaman Santa Cruz de Nuka pero esta provincia fue la provincia más norteña de Nueva España o sea lo que es nuestro país hasta ya se extendió a fines del siglo XVIII entre 1795 sin embargo en esa a partir de 1795 un poco antes los ingleses empiezan a entrar al Pacífico Norte también hubo unos encuentros muy desafortunados entre ingleses y españoles por posesión del Pacífico de Norte de Norte América por la costa de Canadá y Alaska y como en esa época y estoy hablando del siglo XVIII España ya era una potencia en decadencia y en cambio Inglaterra era una potencia muy fuerte y para no meterse en problemas los españoles deciden renunciar a sus posesiones de la provincia de Nuka que ya vieron y entonces establecen el límite de Nueva España en el paralelo 49 el paralelo 49 es actual el límite entre Canadá y Estados Unidos vean este mapa este mapa es de 1811 hasta donde llegaba lo que era lo que es hoy nuestro país en ese año y fíjense comienzan ya a meterse a escuchar a los estadounidenses sucede que en 1803 la provincia de la Luisiana que aquí están viéndolo era una provincia que nunca tuvo límites bien definidos originalmente era francesa después se la pasan a los españoles después los españoles se la dan dos veces la tuvieron Francia y España pero en el año de 1800 la tuvo después de tener 60 años esta provincia de España se la cede por unos tratados ahí en Europa se la cede a Francia en 1800 y en 1803 cuando estaba Napoleón con tantas guerras que hizo esta provincia de la Luisiana se la vende a Estados Unidos no más que les digo se la vende sin estar seguro de los límites no había un mapa claro y en realidad era esta adquisición Estados Unidos duplicó su tamaño pero o sea fueron ellos exigieron como no había límites claros ellos extinguieron lo más que pudieron y se acercaron mucho hacia el Pacífico que era su intención posteriormente miren este mapa es de 1826 pero refleja lo siguiente vean el tamaño de Estados Unidos sucede que en las primeras décadas del siglo 19 Estados Unidos empezó a reclamarle a España que o sea que la provincia de Luisiana llegaba hasta el Pacífico donde actualmente está Oregon y total que hubo una serie de negociaciones porque también Estados Unidos reclamaba Texas que era parte de Luisiana ya ven que los gringos han sido medio gandallas total que llegan a un acuerdo España y Estados Unidos para que España conserva Texas pero sede el norte digamos de California lo que actualmente es Oregon por eso se expande así Estados Unidos y firman los acuerdos de Adams Onis en 1819 y se establecen estos límites entre Nueva España y Estados Unidos fueron los primeros límites ya bien delimitados entre ambos países ahora la parte del Pacífico Verde hasta donde era Oregon también una parte la reclamaba Inglaterra esa parte que ahí se ve lo más hacia el noroeste es la parte de Alaska rusa y luego los ingleses están en la parte rosa pero el límite verde que está en la costa donde se Oregon ahorita y la Colombia británica lo reclamaba tanto Estados Unidos como Inglaterra y durante unos años esa provincia le llamaron de Oregon y la estuvieron administrando entre Estados Unidos e Inglaterra y esto cambió a partir de 1846 cuando deciden repartirse hacia Estados Unidos o sea el límite lo pusieron en en el paralelo 49 verdad y entonces la parte al norte del paralelo 49 entre el 49 y el 54 fue la la Colombia británica y del lado sur entre el paralelo 49 y el 42 fue primero Oregon y después dos estados Oregon y Washington y finalmente así es así es como queda así este aquí este mapa refleja cuando ya los Estados Unidos se reparten lo que era Oregon entre Estados Unidos e Inglaterra que posteriormente fue a partir de 1867 fue de Canadá entonces o sea aquí después de todos estos movimientos las Californias quedaron como la Baja California y la Alta California aquí hubo un no sé por qué se atrasó pero vamos a tener que adelantar un poquito a partir de 1867 y a partir de 1867 y a partir de 1867